Aquí estamos haciendo una entrega a la Policía Municipal a nombre de la Liga de Hijo de Monte y Consuegra a través de Marta Ligonet y Pedro. Y también una donación que hizo Sara Ligonet, Sara y José Antonio también, de un rato cada uno. Gracias a mi entrega. En nombre de la Policía Municipal, de nuestro alcalde, ingeniero César Álvaro, le damos las gracias a la Liga de Hijo de Monte y Consuegra, a Marta Ligonet, a Pedro Hinoa, a Sara Ligonet y a nuestro hermano José Antonio Guzmán, el Gambo. Muchas gracias.